Gracias por este contacto, como bien lo dice Barry, estamos en vivo directo desde el Palacio de Miraflores y a continuación, como podemos apreciar, a través de las imágenes hay que destacar lo que es la presencia en el Palacio de Gobierno del Ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, en compañía del Ministro del Poder Popular para la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, quienes van a reunirse en este momento con el Presidente de la República Oliariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el despacho número uno, como vemos este estrechón de manos que da fe de las nuevas relaciones diplomáticas entre ambos países a través de lo que es la diplomacia de paz, que ha sido profesada constantemente por el Presidente de la República Oliariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Debemos destacar que este ilustre visitante, en su calidad de diplomático, fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, creada por la ONU de 2013 a 2019. También podemos destacar que coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, logrando que se condenaran a más de 50 congresistas. También reveló la vinculación de más de 130 diputados con la estructura criminal ligada a los llamados narcoparapolíticos. También debemos destacar que esta reunión que se está dando en este momento está circunscrita en el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre ambos países. El objetivo neurálgico es la finalidad de que Venezuela y Colombia fortalezcan al más alto nivel las alianzas en el área de defensa. En el marco de las relaciones colombo-venezolanas podemos apreciar cómo en este encuentro se busca repasar la agenda de cooperación estratégica entre ambas naciones, en el área específicamente, como ya lo hemos dicho, de la defensa. Para una lucha eficaz contra los delitos como el narcotráfico, contrabando y terrorismo en los más de 2.500 kilómetros de frontera que comparten ambos países. Es importante recordar que el pasado 29 de agosto Caracas y Bogotá restablecieron sus lazos diplomáticos tras la llegada al poder del presidente colombiano Gustavo Petro y luego de tres años de ruptura diplomática lamentablemente por la política hostil en contra de nuestro país del presidente saliente Iván Duque. Ambos países impulsan una nueva era de las relaciones con la firma de acuerdos en áreas medulares como comercio, migración y seguridad fronteriza, apostando a la cooperación e integración para consolidar avances significativos para ambos pueblos. Muestra es la reapertura, como ya se sabe, de los pasos fronterizos ejecutados el primero de enero pasado y la firma del acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial número 28 entre los dignatarios Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Estamos en una nueva fase de construcción de las relaciones en todos los sentidos, en toda la línea de acción. Nuestras relaciones económicas y comerciales van marcando un buen ritmo, una buena dinámica, enfatizó el mandatario nacional tras la firma del acuerdo el 16 de febrero de este año. En esta jornada de trabajo, como podemos apreciar, se da fe de lo que ha sido un importante encuentro para seguir fortaleciendo las relaciones entre ambos países, en este caso para la seguridad y defensa. Con esta información, devolvemos el pase nuevamente a los estudios. Estamos muy pendientes de lo que se siga suscitando.